Hola familia Confenalco, en el día de hoy venimos a enseñarte un tutorial espectacular de cómo hacer un muñeco reciclable. Los materiales son fáciles, en tu casa los puedes encontrar. Tenemos papel, cartón, tenemos tapas, así que vamos, acompáñame con Confenalco Tolima, una nota en calidad de vida. Los materiales que vamos a utilizar para hacer el muñequito moldeable son bombas, un embudo, como casi todos no tenemos un embudo en la casa, entonces lo podemos hacer con una botella y necesitamos harina. Necesitamos también un pedacito de hoja blanca, como esta, tijeras, necesitamos lana y necesitamos un palito o un pincel. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a tomar el embudo con una bombita y vamos a colocar la bombita en la parte de la boquilla de la botella. Lo que vamos a hacer enseguida es echar la harina en el embudo y con el palito vamos a empujar la harina hacia adentro de la bomba. Este procedimiento lo podemos hacer unas dos o tres veces hasta que quede la bombita un poquito crecidita. Va llenándose la bombita y va quedando la harinita por dentro. Luego nos queda la bombita llena de harina. ¿Qué hacemos? Le hacemos un nudito a la bomba. Listo. Ahí procedemos a cortar el nudito. Con la tijera. Teniendo mucha precaución con las tijeras. Listo. Ya después de tenerla así llenita de harina, vamos a tomar la lana. Tomamos dos deditos y los tenemos en posición separada y vamos a enrollarlo. Lo enrollamos varias veces. Luego de enrollarla varias veces, cortamos nuevamente. Ahí, la lana. ¿Sí? Y vamos a hacer un nudito. A sostener el enrolladito que hicimos con la lana. ¿Listo? Después de tenerlo así amarradito, lo cortamos, la lana. Y cortamos a los lados. Podemos tomar silicona o pegamento y la vamos a colocar arriba donde está el monito de la bomba. Tomamos la hojita blanca y vamos a hacer los ojitos. Pegamos los ojitos en la carita, ¿sí? Para darle formita. Listo. Quedan los ojitos hechos. Y con un lapicerito o con un marcador, podemos hacerle la boquita y la nariz. Y nos queda nuestro muñequito manejable. Ahora lo que vamos a realizar es un carrito con materiales reciclables. Podemos utilizar o cartulina o podemos utilizar los rollos que nos quedan del papel higiénico. Tijeras. Podemos utilizar las tapitas de la gaseosa reciclable. Cinta. Necesitamos lana también. Lo que hacemos es tomar el tubito de cartón o de papel higiénico y lo vamos a asegurar los lados porque está abierto. Entonces vamos con la cartulina a recortar dos círculos. ¿Sí? Recordamos los círculos con mucha precaución y abrimos unos huequitos en la mitad del círculo. ¿Listo? Estos los vamos a pegar con, puede ser con silicona líquida. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a introducir un pedacito de lana. La lanita va introducida dentro del huequito. Esto es, antes de pegar la ruedita. Pegamos la tapita al rollito con silicona líquida. Ya cuando hemos hecho esta operación de pegar las dos tapitas, vamos a utilizar silicona líquida o silicona en barra, pero con mucha precaución, con la ayuda de un adulto responsable para que no nos vayamos a quemar. Y pegamos las tapitas. Tomamos vinilo, del vinilo que ustedes prefieran, de cualquier color, y vamos a proceder a pintar los carritos. Puedes unir todos los carritos que tú quieras. Puedes hacer uno solo o puedes hacer varios.